Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y aquí en la Ciudad de México, por sexto día, un grupo de encapuchados mantiene tomada la torre de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. No cumplieron su palabra de retirarse a las 5 de la tarde de ayer, como lo habían anunciado. Reiteraron que no dejarán el edificio hasta que las autoridades universitarias den respuesta a sus peticiones. Estos sujetos se responsabilizan al rector José Narro de cualquier amenaza y agresión en su contra. Háganlo usted cuando ellos son los que están agrediendo y están tomando instalaciones de una universidad, luego de que ellos mismos lanzaron el rumor de que la Policía Federal podría entrar a desalojarlos. Bueno, es el call.